Música No te entiendes que desde esta noche Solamente pienso en todas estas noches Ahora voy a tener de aquí Y con esto que te voy a tener de aquí Pero me da miedo a enamorarme de ti Y yo despliezo de ti Solo de mí, mamá de mí Y solo de ti Me da miedo a enamorarme de ti Yo lo compro a la mañana, yo voy a hacer tiempo así Y yo lo compro a la mañana Y yo lo compro a la mañana